Dime si es verdad que él te trae loca Y a vos que te importa Aún no lo creo en tan poco tiempo Y a besas otra boca De malas Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas aunque sea mentira No puedo negarte los celos me están matando Y dile en su cara que han por mis suspiras Me fuerte el alma no volver a verte Y dime que me amas aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que han por mis suspiras Pues a las muy buenas Estamos caminando por las calles de Velorado En la provincia de Burgos En un día que está refrescando Pero eso es señal de que probablemente El sol lucirá y calentará de lo lindo Hemos pernoctado en el albergue El Corro Que es uno de los albergues municipales Donde por 8 euros puedes dormir Y por 9 ayer nos dieron una cena comunitaria Muy rica por cierto Voy acompañado de Greta Hola Greta Y de Claudia Que está ahí bien abrigada porque como digo refresca Nuestro objetivo hoy es ir hasta Villafranca Montes de Oca Y por ahí pasaremos por varios pueblos Como no recuerdo ahora el primero que está a 5 kilómetros Luego si está Villavista Después de Villavista ¿Recuerdan un pueblo más Villavista? Bueno, 4 o 5 pueblos que iremos descubriendo E iremos enseñando para poder compartir esta experiencia De andar poco a poco tras la fresa amarilla Hola Cuando tomábamos la silla Me filmábamos y veíamos Éramos dos locos sin saber para dónde íbamos Pero son cosas del destino Al pasar el tiempo tú cogiste tu camino a ver Está claro que tú Eres ese alguien mejor No sé en qué vaya Pero no hay otro como yo Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perro Bueno, pues tras casi 5 kilómetros Estamos llegando a la primera localidad Que encontramos saliendo de Llorado Que esto es Tontanas Debe ser un pueblo pequeñito Un municipio con Con pocos habitantes Allí al fondo vemos Al cementerio Vemos el cementerio Y escuchamos de fondo Aunque no se aprecia bien Por el sonido El continuo cantar de los pájaros Que muestran yo creo que su alegría Por haber salido el sol Porque la verdad es que cuando sale el sol Qué... Qué alegría se nos pone Y por ahí llegan nuestras Benjaminas Greta a la izquierda Con 10 años Y Claudia con 8 Y detrás supongo Dos personas Esos han dado Contras no Tosantos Tosantos Este es Estamos en la localidad O sea estamos en la provincia de Burgos Y de ahí que hemos visto Pues Mucho Campo de cereal Mucho campo De trigo Sobre todo Que allá por la época de agosto Será Un momento de cultivo Y donde se Se segará Bueno pues vamos a descubrir un poco Diversa publicidad Vamos a descubrir un poco Cómo es Tosantos Bueno desde luego que las ventajas de caminar son muchísimas Y buscarse cualquier excusa Para hacer cualquier tramo De cualquiera de las rutas que hay Y que existen por la península ibérica O en otros confines Siempre es una buena excusa Para disfrutar primero De una cosa que habitualmente no hacemos Que es De uno mismo O sea Reencontrarse en esa especie de viaje introspectivo Que todos tenemos pendientes Y que aunque suene muy filosófico Y nada frívolo Les puedo asegurar que es Eh Tras aproximadamente Tras aproximadamente unos dos kilómetros Hemos dejado atrás El pueblo De Tosantos En Burgos Y esto que estamos Viendo aquí Supongo y sospecho Que tiene que ser Villavista Imagino que recibirá este nombre Solamente lo intuyo Porque Desde luego está en una pequeña altura Y Bueno pues las vistas que se ven Son Francamente Gustosas Y vistosas Es un Un pueblo Listoso Ya vemos aquí Iglesias Siempre que la flecha amarilla Siempre hay una iglesia Vamos a ver Cómo es Villavista Bueno pues aquí estamos Un descanso en el camino En Villavistia A ver si lo pronuncio bien Villavistia Aunque no sé dónde tiene el acento Está la cualidad Destaca porque tiene un rico patrimonio religioso Como son La iglesia parroquial Y la ermita de San Roque Villavistia Posee un singular patrimonio industrial Que se refleja En las bocas De los De los antiguos Minas que había De De Manganeso Lo que se suele utilizar un poco Para las pilas Para que las pilas tengan pilas En las prosidades de la misma Se puede disfrutar De extensos encinares Y de robedales Que Se convierten en paisajes privilegiados Para la práctica del Del senderismo Como por ejemplo son Pues el camino de Santiago Los parajes Naturales de la dehesa del cerro Y el corral de los bueyes Donde Encontramos un poco los quejigos De un considerable porte Bueno esto es Villavistia Ahí en La provincia De Burgos Bueno supongo y sospecho Que tras estas piedras Y mi sombra Esto que estará aquí Se llamará Espinosa del camino Otro pequeño pueblo De Burgos Si Si estáis pendientes Escucharéis que justamente Por aquí a la izquierda Entra sonido de carretera De camiones Porque estamos junto a la carretera Espinosa del camino Es una pequeña localidad Como digo de De Burgos Yo creo que ahí se Ya se ve el cartel Y justo a la entrada de Espinosa Nos hemos encontrado con dos chicas Desde los Estados Unidos No recuerdo tu nombre Era Hola Anika Me llamo Anika Anika Y ella era Johana Johana de San Francisco Y de De Idaho Y con ellas hemos venido Bueno Sobre todo ellas Y venimos caminando Y vosotros decíais Que habéis hecho el camino Porque visteis la película A ver Yo me pierdo Seguidme Visteis la película The Way Hace Hace tres Tres años Y aunque vais sin mochilas Tenéis previsto Llegar hasta Hasta la próxima Porque os han Habéis contratado Hay servicios De 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 mochilas Y empacasteis en San Juan San Juan San Juan de Ortega San Juan de Ortega No pero empezáis En San Juan Pierde Port Francia En San Juan Pierde Port Bueno pues lleváis Unos cuantos kilómetros Yo supongo que será Por aquí Y vamos a Descubrir un poco Cómo es ¿Estáis dispuestas A descubrir Cómo es este pueblo? Vamos a ver Cómo es Espinosa Del Camino Sé que los dos Tenemos miedo De acercarnos Y probar El juego dulce De este amor Es tan incierto Como el mar Entre los dos El cielo Y el infierno Crecen cada vez Si estoy contigo O sin ti Mi cuerpo No puede Vivir Y si me dejas Quiero soñar Tus ojos cerca Cerca de mí No tengas miedo Yo por mi parte Lo quiero intentar Es un misterio Sin resolver Pues este es el río Oca Y vamos a pasar Por encima A través de esta plataforma En el río de Oca Que aquí no vamos a poder verlo Pero Se van a poder apreciar Por aquí Hay truchas Hay cangrejos Un poco más Siguiendo la corriente Podríamos ver Alguna Garza Real Y es un poco El que apellida A esta población A la que vamos a llegar En breves instantes Que es precisamente Villafranca Montes de Oca Y este es el río Oca Bueno Y del río Oca A este Lugar tan transitado Donde pasa la carretera Estamos en Villafranca Montes de Oca Esa es su iglesia Y hemos llegado aquí Porque aquí vamos a hacer noche Hemos parado en el albergue Municipal En el nuevo Albergue Municipal De Villafranca Montes de Oca Donde por 5 euros Podremos dormir Dispone además de cocina Donde lo que haremos será Comprar los ingredientes Sublistos Para poder comer Merendar Cenar Y desayunar Y más o menos Con un presupuesto Entre los días Unos 15 euros Para tres personas Que somos Lo podremos hacer Está muy bien equipado Hay pocos Peregrinos todavía Pero lo que nos decía Rosa Que es la hospitalera Es que normalmente El mes de mayo Y el mes de septiembre Son los meses En que en este trayecto Más peregrinos hay Casi todos ellos Son extranjeros Como hemos visto Franceses Alemanes Canadienses Coreanos Italianos En fin Gente de muchos sitios Y lugares Y vamos a ver Cómo es el albergue Bueno pues Esta es Aquí para los fumadores El cenecero Esta es la entrada Como hemos dicho 5 euros Aquí está Rosa Hola Rosa Hola Aquí haciendo registro De los diferentes peregrinos Que hay Este es el comedor Del albergue La cocina Donde Cocinaremos Además una cocina Muy bien dotada ¿Qué dices tú? Donde cocinaremos Todo lo necesario Hola Greta ¿Qué tal ¿Qué tal la etapa ¿Qué tal la etapa de hoy? Greta a ver Vamos a ver Venid aquí ¿Qué tal la etapa de hoy? ¿Os ha gustado? Recordéis que ¿Por qué pueblos hemos pasado? ¿Por qué pueblos hemos pasado? Pues por Dos santos Dos santos Villa Mima ¿Villamistía o algo así? ¿Qué más? No Tengo ni idea Espinosa del camino Y ahora estamos Estamos viendo el comedor Pereguinos como digo De todas las nacionalidades Muy importante La zona del calzado Donde por cierto Habéis dejado ya el calzado Aquí abajo Pues aquí habrá que bajar El calzado Las botas por normativa Hay que dejarlas siempre abajo Y esto es En las duchas Y muy importante que tenga Lavadora Lavadora Y secadora Y aquí fuera Ya Igual como somos pocos Igual lo que hacemos es Lavar a mano Y esto es el exterior del albergue Abajo hay una Un lavadero Y vamos a ver Vamos a ver las habitaciones En el albergue municipal De Villafranca Montes de Oca Y ya de paso Pues Aprovechamos Para enseñar Las habitaciones Ordenadores Otra mesita Y este El cuarto de baño Y este es El Hola El albergue Y aquí es donde vamos a dormir nosotros En el En el albergue Y ahora tenemos que bajar Como hemos dicho Las botas del calzado Hay que bajarlo abajo Porque por normativa Como digo No se puede tener Las botas Otra de las cosas importantes Cuando se llega Aquí vemos a Claudia Que es Lavar La ropa Greta Y Claudia Están lavando Pues Toda la ropa sudada La camiseta Los Calcetines La ropa interior ¿Qué tal? Bueno Frota bien eh Claudia Para que se limpie ¿Eh? ¿Ha restregado bien Claudia? Parecéis muda Si no habláis nada ¿Eh? Bueno pues Una vez de que se haya Una vez de que hayan fregado Ahí está el pantalón Se sacude bien Una vez de que hayan fregado Todo eso Vamos a aprovechar Que hace un día estupendo Y Lo vamos a colgar En esos tenderos Ahí Ahí estamos Y hemos puesto las toallas Tras la ducha Hemos puesto las toallas Y este es parte Del exterior del albergue De Villafranca De Montesioca Y en Villafranca Montesioca Hemos coincidido Con un hombre de Miranda ¿Cómo te llamas? Alfonso Alfonso Nació el Miranda Pero un día le dijo a su padre Apa Dame el pasaporte ¿Cómo fue? O firma el pasaporte O tienes hijo parrozo O tienes hijo parrozo ¿Con qué edad te fuiste Hasta Moscú? A París Con 17 Con 17 años te fuiste a París Y de francés entiendo Que no sabías nada Nada ¿En tren cómo fuiste? En tren En tren En tren En tren encontré unos inmigrantes También Que iban para allá Pero iban más para el norte Valens Valens Y en París ¿Aquí qué hiciste? ¿Qué te dedicaste? ¿Cuándo te hiciste en París? Cuando llegué Buscándome la vida Y dormía No sé si conoces alguna vez A los rochés Son gente Que duerme fuera del metro Sí Y eso Luego ya después Como había muchos españoles En aquella época Digamos refugiados O yo que sé Y con esos Con eso me fui alentando Un mes y medio Estuviste en París Y luego de París ¿A dónde fuiste? Luego me marché para Suiza A Alemania Luego para Mallorca A Mallorca O sea, te has tirado toda tu vida Viajando Viajando Hasta que hubo una canaria Que me cogió Bueno, pues ahora Dice una canaria que le cogió Lo que me ha gustado Me has dicho Que el país que más te gusta Es Colombia Y los más peligrosos También precisamente Los de América del Sur Sí, sí, sí A que le toca, hombre Si tú llegas aquí Y lo puedes contar bien Pero hay gente que no Lo toca y le toca Oye, ¿y me has hablado De que te fuiste a Armenia? Porque en el avión Que pillaste Uno que estaba al lado de Armenia Sí, sí ¿Es bonita Armenia? Lo que vale Lo más bonito es la capital Sí, sí El Evo El Evo Ahí parece que han hecho Todo lo que es del país Está todo ahí metido Sí, sí Lo más bonito Porque lo demás Además el país no Y luego tienen uno de los mejores Coña Que hay allá ¿Ah, sí? Coña, no sabía yo eso Bueno, tú por lo menos Bueno, tú por el pronto Le vas a dar buena cuenta Al vino Al vino Sí, sí Y a comer Nosotros si te parece Vamos a colgar la ropa Oye, ¿qué sensación tiene ir caminando? Hoy, ¿cuántos kilómetros han hecho? Pocos O sea, ¿qué ventaja tiene? ¿Qué te hace caminar? ¿Hacer un viaje introspectivo Y pensar en ti? ¿Qué bueno tiene caminar? Caminar hay gente que lo hace Por religión Otro por deporte ¿Tú por qué lo haces? Más o menos Porque me siento bien Haciendo un poco de deporte Bueno, pues Ahora te vas a sentir mejor Tomando avituallamiento Eso sí Y sobre todo El que se hace El que más contento se pone Es el médico Después de caminar Me hago unos análisis No tengo colesterol No tengo ácido úrico No tengo nada de nada Bueno Y también Tampoco tengo dinero en bolso Claro Has dicho que eres de Miranda Pero vives en Tenerife Bueno, vamos a ver si Una vez que ya se ha lao Gracias Una vez que ya hemos lavado la ropa Vamos a aprovechar Bueno, hemos dicho que es importante antes Que en los albergues haya lavadora Pero días como hoy Uno puede aprovechar Que no hay mucha ropa para lavar Para hacerlo a mano Y como nosotros Lo hace más gente Como veis Y vamos precisamente eso Hacer la colada Bueno, y tras la colada que está allí Han llegado por cierto Dos biciclinos Que son aquellos que van En bicicleta tras la colada En la cocina Algo importante es Y hoy vamos a hacer Una cosa muy sencillita Un arroz a la cubana Y por ahí hemos puesto Porque invitaremos probablemente Aparte de la gente que ha venido Algo tan sencillo como Bueno, pues primero he sofrito Un poquito de cebollita Para que le degusto Después he incorporado el arroz Dos tacitas De estas de arroz Dos tacitas de esas de arroz En cada cazuela En cada cazuela Y luego ya sabéis que es Que por cada taza de arroz Dos de agua Y esto vamos a esterlo Aproximadamente unos Veinte minutos hirviendo Luego en esta sartén Haremos unos huevitos Y luego pues aquí hay que tirar De tomate Del tomate del supermercado Para hacer arroz a la cubana Y lo que sí he comprado Es unas albóndigas Unas albóndigas Que están por ahí En ese Para hacerlas Con un poquito De este tomate Muy importante La comida Hemos comprado una sandía Porque estamos en verano Para comenzar Siempre es bueno Empezar por la fruta Porque luego Y aquí está parte De la mesa preparada En el comedor Como digo Para disfrutar Otra parte del camino Es esta Es cocinar En aquellos sitios Donde se puede Porque en algunos No hay cocina Y disfrutar de la comida Alimentarse bien Para reponer fuerzas Y seguir el camino Bueno Hemos comido Hemos dado una cuenta De una arroz a la cubana Y de unas albóndigas Exquisitas Porque después De caminar Unos cuantos kilómetros Siempre entra bien La comida Y vamos a conocer Ahora el pueblo De Villafranca Montes De Oca Que ahí a control No se ve bien Pero poco a poco Vamos a ir descubriendo Los diferentes sitios Y rincones De este pueblo En el que hoy Vamos a dormir Para mañana Emprender De nuevo camino Hacia otro destino Que será San Juan de Ortega Vamos a conocer entonces Villafranca Montes de Oca Bueno pues Villafranca Montes de Oca Una curiosa historia De origen romano Bajo la denominación De Auca Villafranca Montes de Oca Es probablemente Una de las Acogedoras ciudad Del camino Ya que sus primitivas Construcciones Se encuentran al sur Y poco a poco En la época De la invasión Musulmana Y posteriormente En la edad media Se conformó Un nuevo núcleo urbano Al norte Es por esta razón Que los alrededores De Montes de Oca Se convierten En una especie De ruta ideal Para conocer el pasado Y disfrutar De una panorámica Con agrestes paisajes Como los que se encuentran Cercanos a la conocida Cueva de los Moros Y Villafranca Montes de Oca Esto que estamos viendo Ahora Es una de las pradas Obligadas En el camino Y concretamente La visita A la iglesia Del Santiago Apóstol Esta Que están viendo Ahora En cuyo interior Se encuentra Una vira gigante Una de las horas Más singulares De la comarca Y merece la pena Visitar otras Bellas construcciones Como la ermita De Nuestra Señora de Oca O el hospital De peregrinos De San Antonio Abad En la actualidad Es un hotel Como podéis ver Y está inclado En un entorno De una gran belleza natural Cabe destacar también Las vías de esas De hallas Y las extensas masas De roble De rebollo Del centro de la localidad Parte el sendero De un pequeño recorrido Que llaman La P1-55 De unas 4 horas De duración Y una dificultad Media Pero bueno Esto es Y así se ve Villafranca Montes de Oca